Hola hermanos y hermanas, estoy aquí en el cantón de Tessin, parte italiana de la Suiza. Aquí, en este cantón, hay muchas hermosísimas iglesias, pero hay una iglesia que es especial. Es la iglesia Madonna del Sasso, como se dice en italiano, Nuestra Señora de la Piedra. Aquí, en este lugar, hubo una aparición de Nuestra Señora. Y es por eso que un monje franciscano decidió construir una iglesia para Nuestra Señora. Y directamente de aquí, de este lugar santo, me gustaría invitarles a rezar conmigo esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.